Bienvenido al vídeo de las bases de sorteo de mascotas de Pet Simulator X Por fin un sorteo de mascotas Cube Y aquí están 3 mascotas Cube De estas pues 3 ganadores No las he probado a farmear No se que tal farmearan Bueno que tienes que hacer para participar Y poder llevarte una de ellas Pues muy fácil Lo primero ser suscriptor del canal como siempre Y darle like a este vídeo Luego te vas al vídeo que aparece justamente ahora en la pantalla O si no también lo tienes en la descripción del vídeo Que se llama Toda la actualización Season 2 de Mini Simulator 2 Vas a ese vídeo Le das like Y escribes en los comentarios Hyuk Ahí que te aparece en pantalla Y haciendo eso pues ya habrías participado Tienes para participar hasta el jueves 4 de agosto A las 14 horas hora española Así de fácil y así de sencillo Que sepáis que esta mañana En la que grabo este vídeo He estado 7 horas farmeando Con vos No las 7 horas Pero a lo mejor de las 7 horas 3 Y no me ha salido ni uno más No se si habrán cortado el grifo de estas O que Pero En total unas 7-8 horas He hecho esta mañana Farmeando AFK Abriendo huevos Quiero decir Y no me ha salido ni una Así que bueno Nada más Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!